Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y el que esté en casa, que se siente bien en el sillón, que se ponga una copita de sangría, sus aceitunas y que se prepare que se prepare porque esta parte del programa va a ser una auténtica bomba como la de Hiroshima y Nagasaki juntas porque esto es una vergüenza, una vergüenza que es que además se recochinean ojo que hasta tezanos y sus cis después de lo que han hecho se ríen de los españoles y hoy veremos como la encuesta de Tezano nos dice, ojo, que un 51% del voto por correo fue para PSOE y Sumar mientras que un 34% del voto por correo fue para PP y para Vox con un diferencial del 17%, del 17% y estadísticamente y viendo el historial de todo lo que ha pasado en otras elecciones esto es imposible, se lo deletreo a todos los que dicen que esto es muy limpio, que es muy seguro es imposible porque cada vez que ha ganado el Partido Popular, en las elecciones, ha ganado en el voto por correo cada vez que ha ganado el Partido Socialista, en las elecciones, ha ganado en el voto por correo y no puede ser, no solo que el Partido Popular no haya ganado el voto por correo sino que hay un diferencial del 17%, luego lo veremos pero mientras tanto voy a presentar al señor Jara, buenas noches Don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar contigo y con tu audiencia esta noche, una vez más El otro día me contó usted, antes de que me está contestado, me quiero que me lo cuenten porque me contó una historia donde todo coincidía ¿Usted cree que va a haber pacto porque todo coincide? Cuéntenos las historias porque yo creo que es muy interesante para los oyentes Es que el lunes 24 de julio, después de 7 años de estar fugada de la justicia española Clara Ponsatí se planta en Barcelona, es detenida por la policía no sé si por la policía, por los Mossos de Escuadra, me imagino se le lleva a disposición judicial ante el juez de turno y vuelve en su casa Entonces yo tengo la profunda convicción de que el sátrapa del presidente del Consejo de Ministros Españoles está en Marruecos porque está de vacaciones porque está todo cerrado y todo lo demás son fuegos de artificio Esa es mi decepcionante percepción y que cuando Clara Ponsatí, 7 años fugada de la justicia se viene a España, se deja detener, porque te puede venir a España de escaqueo no, 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 se deja detener, pasa a disposición judicial y duerme en casa después de 7 años de fuga por si acaso se quiere volver a fugar, que no tenga el más mínimo problema de hacerlo O sea, dice que el cepuchero que la tenían preparado lo sabían ya de antemano esta gente A ver, yo creo que esto lo ha hecho alguna consultora internacional para esta pandilla de ineptos que moran en el gobierno de España y Ferraz y han hecho todos los escenarios posibles y tienen para cada adversidad una respuesta O sea, curiosamente, comentaba usted hace un momentito que el 51% de voto por correo es favorable al bloque de la izquierda Pero eso como se sabe, no es secreto el voto Pero es que ese 51%, digo, ¿de qué me suena el 51%? Diga usted de qué le suena, diga ¿Me suena de Lula en Brasil? ¿De Biden en Estados Unidos? ¿De Petro en Colombia? Digo, qué familiar me resulta ese 51% Es un número mágico ¿Dónde es usted el 23? ¿Ríase usted del 23? ¿O del número de la bestia, el 666? El 51% Que es el número de la traición Que a través de la informática y tal Entonces, ¿cómo sabe el señor Tezanos cuál era la composición de esos millones de votos de españoles que se han movilizado más o menos en un sentido u otro, pluralmente, con libertad? Pues es que es imposible de saber Hay una cosa todavía que ha salido hoy en el mundo que es más objetivable todavía que es que resulta que el CIS ha estado haciendo encuestas cuando no se pueden hacer encuestas legalmente porque ha salido hoy en un estudio realizado, lo que dice Jesús Ángel entre el 13 y el 22 de julio Un día antes de los comicios los medios de comunicación tienen prohibida la publicación y difusión de estas encuestas Pero aún así, el CIS de Tezanos siguió haciendo las encuestas y hasta una diputada la diputada saliente de Coalición Canaria Ana, ahora más denunció una llamada del organismo público realizándole esta encuesta y se le preguntaba el sentido del voto y la parlamentaria contestó a esa llamada Hombre, si no se pueden hacer públicos los resultados ni conocerlos las fuerzas políticas y eso se paga con fondos públicos llega la pregunta ¿Para qué el CIS me está haciendo una encuesta el día anterior a las elecciones? Y eso está demostrado Entonces ahí ya hay un incumplimiento de la ley y eso no puede consentirse No se puede consentir Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez Buenas noches, Teresa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Teresa, te voy a leer la siguiente noticia Dice, el CIS de Tezanos hizo encuestas No, te voy a leer El CIS de Tezanos atribuye un 51% del voto por correo al PSOE y sumar frente a un 34% a PP y Vox Ahí tenemos la noticia Y voy a leerte los porcentajes Van a salir en pantalla Lo voy a poner Ahí se nos ponen los porcentajes de voto que hubo en el 23J Ustedes ven Entre el Partido Popular más Vox hubo un 45,4% de voto PSOE y sumar tuvieron un 44,01% de voto Diferencial del 4,43 4,43 hubo diferencial de porcentaje de voto Sin embargo, según la encuesta del CIS En el voto por correo El Partido Popular y Vox sumaron Ahí se nos ponen ahora el voto por correo La segunda Ahí lo tenemos El Partido Popular y Vox sumaron un 34% Con un total de votos de 836.836.056 Mientras que el PSOE y sumar Sumaron en el voto por correo Según la encuesta del CIS Un 51% Estamos hablando de 1.200.000 votos Y hay un diferencial del 17% En el voto por correo a favor de la izquierda Entonces, sabiendo los históricos Teresa, de que siempre que ha ganado un partido Si ha ganado el PP, ha ganado el voto por correo Si ha ganado el PSOE, ha ganado el voto por correo ¿Cómo es posible que haya un diferencial Según la encuesta del CIS En el voto por correo De un 17% a favor de la izquierda Con respecto a la derecha Y sobre todo que haya ganado la izquierda En el voto por correo Cuando ha ganado la derecha en las elecciones A mí ese dato me sorprende muchísimo Tanto como a ti ¿Cómo es posible que hace unos... Cuando Pedro Sánchez decidió convocar Las elecciones generales un 23 de julio Y todos nos llevamos las manos a la cabeza Diciendo que la mitad de los españoles O más de la mitad Se iban a encontrar en su... Bueno, se iban a encontrar de veraneo De vacaciones, ¿no? Y todos decían Además los periodistas, tanto de un lado como de otro Dicían, no, pero si esto beneficia a la derecha Porque, claro, beneficia a la derecha Porque va a ser la fuerza más votada Y, por lo tanto, el voto por correo Siempre beneficia al partido ganador Entonces, si la derecha ha obtenido Diez escaños más En el caso del Partido Popular Diez escaños más Que el Partido Socialista ¿Cómo es posible que el Partido Socialista Obtenga más votos por correo a favor de este partido? O sea, es todo bastante raro Sobre todo teniendo en cuenta Que ya sabíamos que si las elecciones se convocaban el 23 de julio Pues era extraño Porque no habíamos vivido nunca antes unas elecciones en pleno periodo vacacional Y obviamente la estrategia de Sánchez estaba trazada ¿No podemos fiar del voto por correo? Pues no lo sé Yo lo que sé es que es cierto Que por primera vez se han abierto varias investigaciones judiciales Con respecto a la compra de voto por correo Durante las elecciones municipales Y da la casualidad Que ahora, por primera vez El voto por correo Le da la mitad de los votos A los partidos que no han obtenido la mayoría A los partidos que han perdido Luego vemos a Tezano haciendo de las suyas Diciendo Bueno, es que las encuestas Mis encuestas son las que más se aproximaron Con respecto al resto de encuestas Bueno, su encuesta Que es una El CIS Es una institución pública Que pagamos todos los españoles Sus encuestas dijeron Que el Partido Socialista iba a ser el partido ganador Y no fue el partido ganador Sus encuestas dijeron Que Sumar sería la tercera fuerza política Y es mentira Ha sido Vox la tercera fuerza política Por lo tanto Sus encuestas no están tan aproximadas O no se aproximan más a la realidad Que el resto de las compañías Que también hicieron este tipo de encuestas Demoscópicas Eso por un lado Luego, por otro lado A mí me resulta muy Me llama la atención Los datos que da el propio Cidetezano Que es Bueno, el 28% De la población A los que ellos preguntaron A estas 27.000 personas Que ellos preguntaron Afirmó Que iba a votar Al PSOE Que iba a votar Al Partido Socialista Pero luego Un cambio Dice El 31,7% Señaló que Pedro Sánchez Iba a ganar las elecciones Entonces Hay personas que dijeron Que no iban a votar A Pedro Sánchez Pero quería que Pedro Sánchez Ganase las elecciones No sé Bastante extraño Y luego dice No obstante El 36% Afirmó Que prefería Que el candidato socialista Fuese el presidente del gobierno O sea Obtuviese la mayoría Para formar gobierno Entonces Hay un 36% Que quiere que Pedro Sánchez Sea presidente del gobierno Pero un 28% Que le va a apoyar Entonces Ese otro 10% ¿De dónde sale? Porque a mí no me salen las cuentas Podríamos decir Sí, bueno De sumar Pero de sumar Entonces hubiese dicho Que quiere que la candidata A la presidencia del gobierno Fuese la candidata de sumar Y no Pedro Sánchez Entonces a mí me resulta Bastante curioso Me gustaría ver Cómo Formula las preguntas O cómo están formuladas Estas preguntas Del CIS Porque no entiendo muy bien Los porcentajes Y sobre todo Me gustaría Que Si quise una investigación De verdad Para ver si el CIS Delito de prevaricación Porque hasta el momento Todas las investigaciones Que se han abierto Han terminado De un archivo Y no por falta de indicios Sino por falta de ganas De investigar Si se está cometiendo O no este delito Pues interesa Porque la verdad Es muy curioso Porque todas las encuestas Decían precisamente Que la gente encuestada Por el voto por correo Que iba a votar A la derecha Y el problema principal Que había Era precisamente De que no les llegaban Esos votos A los votantes De derechas Y no podían ejercer su voto Según esto Pues bueno Incluso Si hubieran votado Más gente Hubiera podido Si hubieran votado Todos los que tenían que haber votado Según la encuesta de Tezanos Sánchez hubiera ganado Las elecciones Directamente Gracias Sobre todo No al voto presencial Sino al voto por correo Si Bueno Y si es cierto Que estas personas Que iban a votar El Partido Socialista Por correo Y finalmente No han podido hacerlo Porque supuestamente No le ha llegado La papeleta A tiempo Entiendo Que estas personas Lo recurrirían Ante el Tribunal Constitucional Porque se está vulnerando Un derecho fundamental Que tienen todos los Todos los españoles ¿No? Recogido en nuestra Carta Magna Si no lo han hecho Si no han pedido Una compensación Si no han pedido Es porque quizá No sea como dicen ¿No? Y O una de dos O si le llegó O no votó El Partido Socialista Teresa Muchísimas gracias Por haber estado Aquí En el Mundo al Rojo Y como siempre amigos Recordar Que para Leer las mejores crónicas Pues Todos los días En lo que hay diario Teresa Gómez Cuídate mucho Teresa Muchas gracias Un placer Y bueno Después de estos datos Quiero que me pongan Me vayan poniendo Los datos Del gráfico número 2 Que me lo pongan En el lateral Los compañeros de realización Para que la gente Vayan viendo el diferencial 17% Por el correo A ver En un universo Muestral De 2.5 Millones de españoles Es sociológica Y estadísticamente Imposible Esta diferencia O sea Esto es imposible Es imposible Porque Si estamos hablando De 10.000 personas De 20.000 personas En un En una población De 47 millones No es No tiene peso Pero en un Universo Muestral Es decir En una enorme Cantidad Tanto como 2.5 millones De españoles Votando a través De correos Ahí Es un espejo Mimético Perfecto De la realidad Esa es la gran encuesta Y entonces Es imposible Que en ese Muestreo Haya un sesgo Casi del 20% Respecto al resultado General de las elecciones Es sociológica Y estadísticamente Imposible Entonces ¿Qué ha pasado ahí? Pues que lo averigüen Los tribunales Que para eso Les pagamos Los españoles El salario Pero Desde luego Desde el punto de vista Analítico Racional Y en este caso O sea Pues hombre Huele a chamusquina Por supuesto que sí Ese es el millón de votos El millón de votos Que le faltaba a Sánchez Para Para producir un empate Y estar en manos De Carles De Oriol De Arnaldo Y del Venegá Hay un reportaje Maravilloso Que hacen Quico Llaneras Y Borja Andrino Basado en Estudios estadísticos Que publica El país El 5 de julio El país El 5 de julio Que hacen un estudio De la llegada De Tezanos Al CIS Y de la desviación Terrorífica Que ha hecho Desde 2018 Y llegan a la conclusión De que tiene una desviación De 5 puntos superiores Que aplica En unos resultados Mejorados En la famosa cocina Solo A pesar de ella Podemos sistemáticamente Y entonces dicen Los periodistas De este trabajo extraordinario Dicen Bueno son 14 millones De euros públicos Al año Que pagamos Al CIS De Tezanos Pero La praxis Es mala Es decir Que al cambiar Los métodos De sociometría Que estaban aplicando Hasta la llegada De Tezanos Se fastidió el invento Y no ha dado Ni una Desde que este señor Está allí Desde hace tantos años Por lo tanto Los sesgos De Tezanos Yo creo que ya son Algo público Notorio Y que no se sostiene Porque no acierta Si precisamente El tipo de encuestas Son para informar Si se desinforma Yo creo que Con el dinero público No se juega Y eso se tiene que revisar Bueno ya sea Los tribunales O ya sea Que cambien al señor director Y que vuelvan al sistema De medición anterior Que eso es tan sencillo Porque el margen de error Que tenía el CIS Antes de la llegada De Tezanos Era muy inferior O sea El estudio de satisfacción Sociológico ¿Usted no cree ¿Usted no cree que esto Es una confesión De Tezanos En toda regla Con esta encuesta? Sí Está confesando Lo que todo el mundo Sabía Y que había pasado De donde había venido Esa desviación Del voto A ver A ver Yo no creo que Félix Tezanos Le apeo El tratamiento Sea tonto Entonces no es un error Lo que hace Este gobierno Es que el escándalo De hoy Tapa El de ayer Entonces Mientras Debatimos Que si el 51% Que si el pucherazo Yo Ato Reato Amarro Y reamarro La investidura Mientras En fin Bloqueo El paso A la fuerza ganadora De las elecciones Del 23 de julio Yo creo que Todo lo que está sucediendo En el entorno De Moncloa Y de Ferraz Viene a ser Maniobras Distractorias De carácter Chino Fuegos artificiales Bombas de humo Precisamente Para camuflar Pues los verdaderos Problemas que hay Yo creo Que Si Pedro Sánchez Tiene que leer Entre él Y España Elige sistemáticamente Él Y él está comprando Su futuro Personal Familiar Y de entorno A base De los intereses De todos los españoles Agradando A Mohamed VI Porque cree Que es el camino Que le lleva A su éxito Y ese éxito Pasa Por Washington D.C. Porque es el aliado De Washington Marruecos Al día de hoy Es el aliado Y por eso Se lleva bien Con Israel O sea Es que es Yo que no tengo Muchas nociones De política internacional Y de diplomacia Para eso está Don Juan Solache Por ejemplo Pero lógicamente Esto cuadra muy bien Y él está Sobornando Con el futuro De los españoles Todos los intereses De Marruecos Y dando que hablar Y se va De vacaciones Y tal ¿Sabéis cuánto cuesta Una noche de hotel En el hotel Donde está quedándose La familia Sánchez Gómez? 1.400 euros La noche Que también Hay que pagarle A los escoltas Claro No lo va a montar A la fonda Del sopapo Porque claro Allí no protegen A nadie Si hay 12 personas Destacadas allí Para dar Porque tienen que descansar También Son criaturas de Dios Pues lógicamente Está costando una broma Aunque vayan En habitaciones pareadas Pues 7.000 8.000 euros Día Solo El alojamiento En fin Como dato anecdótico Pero que sale De nuestra renta Pues vamos a continuar Porque ahora Si vamos a sacar Esa noticia Que decía El CIS de Tezanos Hizo encuestas Cuando ya no podían Publicar Sobre a quien prefería Como presidente De los españoles Esa no es Es la siguiente A ver en redacción A ver si nos la ponen Esa es Pues ahí Ahí la tenemos Es otra ilegalidad más Que era lo que estabas contando antes Yo hay una cosa Vamos a ver Si todas las empresas De demoscopia en España Y se ha hecho La comparativa Han tenido Un margen de error Han tenido Una desviación Regulera No excesiva Ya sean las Del diario La razón Las del país Las de ABC Y cada periódico Han tenido la suya Pero es que La desviación Del CIS Ha sido Tremebunda En el sentido De que No se entiende Que una empresa Demoscópica Que pertenece Al estado Que pagamos Todos los españoles Sea la peor De todas Pero en la praxis Que además Incumpla Unos códigos Deontológicos Que están regulados Por ley Que en los periodos De reflexión Tú no puedes Entrometerte Ni puedes hacer Encuestas Ni puedes hacer Demoscopia Esto sería un delito De perivaricación Yo no lo sé Qué tipo sería Legal Pero desde luego Está incumpliendo La ley Lo que dice la ley Es que no se pueden publicar Pero no impide hacerlas Que son muy granujas Que se las saben todas Entonces ¿Quién tiene acceso A la información del CIS? ¿De quién depende La fiscalía? ¿De quién depende Del CIS? Pues eso Claro La información le llega Porque una cosa Es la cocina Y el paripé Y la puesta en escena Y otra cosa es Estos son los datos Pedro Vamos bien Hay remontada Porque al final Perdóname La demoscopia Que utiliza Finferraz Y Moncloa Es la que hace tezanos La buena No la que sirve Para generar opinión Y desviar la atención Y dar titulares Esta no Si no, no, no Esta es la cocina Son muestras De 27, 30, 35 mil personas Son muy Vamos Que la privada Te hace un muestreo De 2 mil, 3 mil Y vas que te matas 27 mil hizo 27 mil Claro Pues ese muestreo Es muy significativo De punto de vista estadístico Tiene potencia estadística Y esto lo que hace Que después se lo pasan Y te dicen Así vamos Y después no se publica Entonces lo que dice la ley Es que no se pueden No se pueden publicar Pero si se pueden hacer De hecho La estás haciendo Y no le va a pasar nada La diputada saliente De la coalición canaria Tenía sus dudas legales Dijo que Hasta No sabía hasta que punto Se pueden hacer O sea lo que ella dijo Lo publicó Como diciendo No se si en esa jornada De reflexión Que es justo el día anterior Tienes que recibir una llamada Del ciste tezanos A molestarte a tu casa Yo no se Que a lo mejor Que tu tienes razón Que se pueden hacer Pero ella dijo Que tenía la sensación De que no se podían hacer A ver a quien vota A coalición canaria Por lo menos lo que dijo ella Cuando haya que hacer la investidura A ver Pues a ver a quien vota A coalición canaria amigos Pero vamos con otro tema ¿Se acuerdan cuando Javier Cárdenas Habló de que un alto cargo De la policía Le dijo Que La data En este caso Indra O el programa de Indra Pues Se habían introducido los datos Y por eso había Una gran diferencia En el voto En el Congreso Y los resultados En el Congreso Respecto al Senado Porque Indra Solo había actuado Sobre el Senado O según El programa Solo había actuado Sobre el Congreso Y que esto ponía En duda Los datos De Indra La data Que se ha utilizado En las elecciones De 23J Vamos a poner Lo que decía Lo que decía Este señor Señor Cárdenas Porque amigos Tenemos Un vídeo Para que ustedes vean Como no se hace El escrutinio Y se tienen en cuenta Solo los datos De Indra A la hora De hacer el escrutinio Y declarar Los resultados Oficiales Algo totalmente ilegal Que llevamos Toda la semana Diciéndose Que tenemos datos También De lo que pasó En Burgos De la Junta Electoral De Burgos Que decía por escrito Que tenía Que iban a tener en cuenta Los datos de Indra Cosa que no se podía hacer O también el vídeo Que vimos en Málaga Donde decían Que tenían en cuenta Los datos de Indra Porque se lo había dicho Málaga En vez de tener en cuenta Los actos de las actas Hay que hacer recuento De las actas Contar las actas Olvidarse de Indra Indra no existe Son datos provisionales Existen los datos De las actas Y eso es lo que dice La ley Lo que dice La Junta Electoral Según sentencias De varios tribunales Superiores de Justicia Que es lo que se tiene que hacer Vamos a escuchar Primero al señor Cárdenas Y luego Después de escuchar Al señor Cárdenas Van a entender Van a entender Pues lo que pudo pasar El 23J Cuando vean El siguiente vídeo Porque es De Aurora Boreal Me lo envía Un alto Un muy alto cargo De la policía Puedo decir solamente esto Muy alto cargo De la policía Y dice que Eso que se comenta Entre ellos Es muy extraño Que el PP Haya obtenido mayoría absoluta En el Senado Y no en el Congreso Aquí Correcto Albert Castellón Eso no había pasado Vamos Es muy difícil Que pase Pero ojo No con esa diferencia Y te lo cuento El voto Siempre suele coincidir El voto Del Senado Y del Congreso Siempre coincide Por una razón Porque la gente No está tan loca de decir Para el Senado Voto al PSOE Y para el Congreso Al PP O al revés Quien es el PP Es el PP Y quien es Normalmente vota Lo mismo Y quien es el PSOE Es el PSOE Está clarísimo Nadie dice Mira para el Congreso Voy a votar al Al PSOE Y para el Senado Pues voy a votar A Vox Eso es ridículo Es ridículo Es un partido No reparte Esto no es La lotería Que reparte los premios Bueno pues La suspicacia reside Me dicen Este altísimo cargo De la policía Cuando digo altísimo Es altísimo Y además Esto sí que me permite decirlo La suspicacia reside En la posible manipulación Del software Al ser los datos Se tienen que introducir En un software Y el sistema Los gestiona Con lo cual Si en el sistema Se introduce Una alerta Que provoca Desviaciones Puede Darse Un resultado Alterado El PP Tiene 119 senadores Por 73 del PSOE 119 Por 73 del PSOE No es la misma proporción Que ha habido En la votación general Que ha sido 136 A 122 Es que es de cajón Entendéis Lo que estoy diciendo Y ya sé que muchos Creéis lo mismo Que creo yo Cuando os dije Algo No encaja Es rarísimo Al margen De los 2.400.000 votos Que estuvo Custodiado Por un solo Vigilante de seguridad Un señor mayor Un señor mayor Y que el PSOE Ante la repetición De la propia policía De Oiga ¿Quieren que protejamos El lugar donde se guardan Esos 2.400.000 votos? Dijo No Dijo No Amigos Esto es una denuncia Que hace un periodista Que dice que un alto cargo A la policía Le dice que hay una manipulación Del software Por eso los resultados Son tan diferentes En el Congreso Y en el Senado O sea El software Lógicamente Lo tiene Intra Pero claro Dicen esto Ahí no hay manipulación De la data Del software No hay ningún problema Si no hay ningún problema Para eso está El escrutinio general Que nos va a dar Los datos oficiales Porque estos son datos Provisionales Los datos que se dieron El 23 de julio Desde el Ministerio del Interior Eran datos provisionales Ahora se hace el escrutinio Que para eso Hay tres días Para sumar Las actas Que están firmadas Por los presidentes Y los vocales De las mesas ¿Qué es lo que pasa? Que la Junta Electoral Central Dice Hágase Como marca la ley ¿Y qué hacen las juntas Electorales Provinciales? Pues no lo hacen así Lo hacen De la siguiente forma Que van a ver Todavía no lo suele poner En un minuto se lo pongo Pero claro Si no lo hacen Como marca la ley Entonces la denuncia De señor Cárdenas Tiene todo el sentido Del mundo Tiene todo el sentido Del mundo Porque por mucho software Y por mucho que haga Indra De manipular los datos Si luego están las actas Sale la verdad Por ejemplo Como en Melilla Como lo vieron ustedes en Melilla Se hizo un escrutinio general Como Dios manda Y a partir de Santiago Pascal Recuperó 102 votos Y a lo de sumarse Le quitaron 47 votos Bueno Es un porcentaje Se sacó vos 4.000 votos Pues 102 votos Oye Pues son votos Que la habían quitado Pues imagínense eso En 52 provincias más Pero amigos Esto no se hace En España No se cumple la ley Y lo van a ver ustedes Con sus propios ojos Dentro vídeo Ya no hay incidencias Del exterior Que no fina Ustedes lo tienen que estructurar Con el progreso O no lo podemos hacer Bueno Pues entonces empezamos El escrutinio Si no le parece ¿Falta o no falta? Bueno Empezamos por Roberto Capital ¿Alguna cuestión Respecto de Roberto Capital? ¿Va el ordenador? ¿Cómo va? Bueno Javier Cogemos la idea De que Sí, sí Está haciendo Almanuele La 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 ¿Habéis cogido el nombre de los representantes para escribir el acta de los presentes? Gracias. 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 En estas elecciones, lógicamente estas elecciones son inválidas, porque hay no una bola así, sino una bola gigante de sombras sobre ellas, que ya no son indicios, que ya no son las encuestas de tezanos diciéndonos barbaridades, que ya no son que no hay custodia del voto por correo, no. No, aquí es un dato objetivo de que se incumple la ley, y si no hay imperio de la ley y no hay democracia, y si no hay democracia, estas elecciones no les representan a usted esto, no la fiesta de la democracia. La fiesta de la democracia consiste en el cumplimiento de la ley, y al hacer el escrutinio no cumplen la ley, cogen los datos directamente de Indra. Sí, los datos que decía Cárdenas, que le había dicho un alto cargo de la policía, que habían sido manipulados, pues esos son los datos que cogen y los dan como válidos. ¿En qué país bananero vivimos? Y que no me digan cospiranoico, y que no me digan... No, no, no. Esto, esto, quien se lo quiera tragar, porque vive de ello, que se lo trague. Pero yo creo que los espectadores que siguen esta cadena, pues tenemos que tenerles un respeto como profesionales. Y esto, esto lo que ha demostrado es una prueba contundente de las vergüenzas que se hacen en las juntas electorales provinciales a la hora del escrutinio. En ese ir y venir que acabamos de ver en esta junta electoral provincial, se ve personas con un caos absoluto, un ir y venir, pidiendo unas actas que no aparecen, por lo menos lo que hemos visto, dejando de lado el texto, pero el jaleo que hay dentro de esa sala, y que efectivamente lo que dice la ley es muy claro, porque Indra lo que hace es divulgar los datos que los seres humanos han estado recontando y contando. El artículo 95 de la ley orgánica 5 barra 1985, 19 de junio, régimen electoral general, dice, establece que el escrutinio, el recuento de votos, comienza cuando finaliza la votación, a las 8 de la jornada electoral, según el artículo 88, y que es el presidente de las mesas electorales el encargado de extraer los votos de cada urna uno a uno, y de leer en voz alta el nombre de las candidaturas que hay dentro de los sobres, o en su caso, el nombre de los candidatos votados. Una vez hecho ese trabajo, que es el trabajo humano, que es el trabajo, vamos a decir, bajo luz y taquígrafos en presencia de los otros miembros de la mesa, se introduce, que es lo que están intentando hacer estos señores, ya se enciende el ordenador, pero es lo último que se hace y se comunica verazmente los resultados que se ha hecho el recuento. Y lo que estamos viendo parece una película de terror porque es un caos absoluto y una falta de profesionalidad y de todo, o sea, de todo, es terrorífico. Con la venida del director, ¿no? Ahí hay dos momentos críticos en ese flujograma del proceso, ¿no? Vamos a suponer que el funcionario que recoge en la tablet los datos, donde pone 240 votos para el partido de los canarios arrejuntados, en vez de poner 240, pone 120. Y se equivoca. Sin mala fe, ¿eh? Se equivoca. Entonces, sube unos datos erróneos. O con mala fe. Y sube unos datos erróneos. Entonces, lógicamente, ahí puede haber una desviación en el momento de la lectura del acta de cada una de las mesas. Pero después hay otro momento. Y es cuando empiezan a llegar, de todos los rincones de esta bendita nación española, que entonces empiezas a filtrar. Y entonces dice, mira, me llegan 100 de aquí, pero voy a contar nada más que 72. No, porque cojo, abro la manico, entonces 72 de aquí, 40 de allí. Entonces empiezas a frenar una opción política en detrimento de otra. Eso, es una máquina, lo hace, como son tontas, pues lógicamente lo hace exactamente como le han dicho que lo haga. Entonces, eso es posible hacerlo perfectamente. Está acreditado que en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, se ha demostrado oficialmente que las máquinas artefactaban el resultado final de la soberanía popular, en este caso de los norteamericanos. Entonces, yo lo, o sea, y en fin, lo hemos manifestado en esta cadena por activa o por pasiva. Yo no sé si alguien ha hecho todo un plan absolutamente maquiavélico para vulnerar la decisión soberana del pueblo español. No lo sé, pero indudablemente, indubitadamente, de forma evidente, hay indicios razonables de que efectivamente aquí hay gato. Entonces, si hay indicios razonables, yo quiero ver cómo en esas juntas electorales provinciales, en esa junta electoral central, donde hay representantes de todos los partidos políticos que quieran designarlo, yo no escucho a nadie. Y a mí lo que me llama la atención no es que el PSOE de Pedro Sánchez, que es la izquierda más traidora desde Largo Caballero hasta nuestros días, que ha conocido España, pues claramente se ha montado el plan, que no van a denunciarlo ellos, pero ¿qué hace el Partido Popular de Núñez Fejo? Hay una cosa... Y el Partido Vox de Santiago Abascal. Hay una cosa un poco... Porque es que no le estoy escuchando decir... O sea, no acusar directamente. No, ya, vamos a abrir unas diligencias, vamos a ver qué ha pasado, por qué, con este vídeo que acabamos de ver, por qué no se suman las actas para acotejar que el resultado electrónico es coincidente en el 99.98%. Es más, es que el resultado electrónico no se tiene que tener en cuenta, según la Junta de la Central. O sea, se tiene como referencia, pero el verdadero resultado es el escutinio que se hace ahí, que son tres días. Hay una cosa que te has apuntado que es, por lo menos, llamativa. Es decir, el control de esa Junta Provincial. Ahí hay un tráfago, un trasiego de ujieres que entran, de gente que sale de un asistente que dicen que no viene la lista, que si no sé qué, que si no funciona el ordenador. Cuando realmente es un momento peliagudísimo, es como, tú lo sabes muy bien como médico, la intervención en un quirófano a un paciente que se juega la vida. Es decir, el momento más crítico, que lo ha señalado muy bien, cuando los datos humanos escritos sobre el papel, cantados en alto ante el lucido de aquí grafos, se trasladan al proceso de ordenador. En ese vídeo que hemos visto, el trasiego humano nos demuestra, de alguna manera, que es arbitrario. Es decir, yo he visto un descontrol total y falta esa autoridad. Es decir, vamos a ver, se están refrendando estos datos, se están cotejando, se están demostrando que son los que se han leído, se han traído las actas. Y lo que hemos visto es un lío tremebundo. Imagínense esto, esa junta provincial extrapolada a otras tantas juntas provinciales de esta España nuestra querida. Pues se te ponen los pelos como escarpias, claro. Claro, yo no sé cuántas mesas electorales hubo el 23 de julio, pero me quiere sonar, ¿no? Puede estar totalmente igual. Que son unas veintitantas mil, 23 o 24 mil mesas electorales. Pues son 24 mil papeles que hay que leerse y sumar provincia dentro de... Las actas, hay que sumar las actas. Hay que sumar las actas, claro. Que son 24 mil papeles. Sí, sí. Que son, pues hombre, los tacos de folio son de 500, ¿no? Sí. Pues estamos hablando de que hay 48 tacos de folio. O sea, eso es un trabajo arduo desde el punto de vista administrativo. Eso te viene en tres días. Pero que eso hay que hacerlo en presencia de la autoridad judicial, pero lo pueden hacer los administrativos, los oficiales, asignados a la Junta Electoral Provincial de cada una de las provincias. O sea, no lo tiene que hacer su señoría. Tiene que dar fe de que el proceso es limpio, transparente, que se hace conforme a la ley. Y da fe de que eso es así. La ley dice incluso, es el presidente de mesa, leo la ley, el que pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez leída, a los vocales interventores y apoderados. O sea, que se supone que hay un sistema de control para que esto no suceda. Es decir, que ese caos que hemos visto ahora en el vídeo... Sí, pero esto es a posteriori. Sí, sí, está claro, está claro. Y me consta, yo he sido en muchas ocasiones interventor electoral y apoderado de colegio, e incluso apoderado provincia en algún momento, el español de a pie. Esto lo hace rigurosamente. Que sí, que sí. O sea, independientemente de lo que haya votado ese día. Es decir, o sea, esto, como a mí me gusta decir, esto no es un problema que esté en el pueblo. El pueblo tiene que hablar y equivocarse. Porque recordemos que Hitler salió de las urnas. Después no. Que Hugo Chávez salió de las urnas. Después no. O sea, que es que los tiranos también nacen de las urnas. Y el pueblo se puede equivocar. Pero lo que no podemos hacer es tomarle el pelo al pueblo y hacer maquillaje electrónico o correo tal. Acordemos al tío Perico, el de la porra, que le da la cagadera y a lo mejor desaparece. 30 minutos de su puesto de mando y ahí llegan no sé cuántas cajas con voto por correo. ¿Eso quién lo puede impedir? Pues un mecanismo de seguridad arreglado a la décima potencia del mundo, que es España. Pues amigos, la verdad que es un escándalo decirles que vamos a hacer un programa especial. La próxima semana ya le indicaremos de todo. Solo vamos a hablar del puchero con todos los primeros indicios, luego pruebas, vídeos con expertos, que les recomiendo a todos ustedes que lo vean. Y decirles que lógicamente muchos de ustedes tienen problemas con el colesterol. Para eso está Divecol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros sí podemos actuar, por ejemplo, como una vida sana o una buena alimentación. Divecol forte del mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el estrato de cardomariano, así como la levadura rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte del mundo natural te venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, atención. Porque Europa, atención, anuncia que va a investigar a Sánchez por los impagos a las renovables. Atención a esta noticia que es importante. Y hablaremos también de Donald Trump. Esto sí que es importante. Ojo, y ya se lo adelanto, y esto es una exclusiva, que la imputación de Donald Trump por decirle que había alterado los datos electorales o por intentar alterar los datos electorales, que esto ya sí de chistes, como los pájaros disparando a las escopetas, porque si alguien alteró los datos electorales habría que hablar con el señor Biden. Pero esto es muy importante porque esto, al judicializarse, podría salir la verdadera realidad de lo que pasó el 2020. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.